¡Estoy andando! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero mis hermanos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Montero! ¡Y arriba! ¡Nuncia sin seguir a Cristo! ¡Y dice! ¡Hay que pasar muchas pruebas! ¡Vamos, vamos, Freddy! Jesús cargó la cruz Y fue crucificado ¡Vamos, vamos! ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por mí? Jesús ganó al pecado Y ha deslamado su sangre ¡Vamos, montero! ¡Saltando, brincando, que alabaré! ¡Y dando vueltas, me gozaré! ¡Saltando, brincando, Te alabaré! ¡Y dando vueltas, me gozaré! ¡Saltando, brincando, que alabaré! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Aleluya! ¡Prepárate, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Hey, hey, hey! ¡No se ríe! ¡Hey, hey! ¡No se ríe! ¡Hey, hey! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Saltando, brincando, que alabaré! ¡Y dando vueltas, me gozaré! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Aleluya! ¡No me vaya alto, que el Señor me los bendiga, grandemente! ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Aleluya! ¡Prepárate, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Aleluya! ¡Prepárate, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Jesús, ya vuelve tú! ¡Aleluya! ¡Prepárate, mi hermano! Repárate mi hermano ¡Soltado, soldado, soldado, bien arriba! ¡Soltado, soldado, soldado, bien arriba! ¡Soltado, soldado, soldado, bien arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Eddy Bustamante! ¡Allá en Rodeo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!